Sí. Sí. Es cierto. Un nombre me cambió la vida. Este querido nombre de mi más querido ser humano. Mónica. Mónica. Así se llama el cielo en pleno abril. Mónica. Así se llama el rojo del rubí. Mónica. Así se llama el sueño del rubí. El violín y el amor se llama así. Mónica. Tu nombre suena a lluvia en el jardín. Tu nombre huele a menta y a cazmín. Y tiene el gusto tibio del anís. Mónica. Mónica. Qué dulce es repetir y repetir. Tu nombre nada más hasta morir. Qué dulce es repetir tu nombre así. Mónica. 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 Así se llama el día en que te vi. Mónica. Y el amor se llama así. Mónica. 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 Mónica.